Diciendo en el Parlamento de Estrasburgo que hay que prepararse ante una posible crisis económica, con lo cual estos mensajes de aumento del gasto público, que en definitiva es aumento de la deuda, no son positivos para la economía española, podemos confiar en que estará Europa ahí, no ser alarmistas porque Europa sabrá frenar el interés de estos dos señores que se abrazaban en Moncloa para subir ese gasto público, pero tenemos que decir la verdad a los que nos estén viendo, una mayor carga fiscal a las grandes fortunas puede afectar a la inversión, porque son en definitiva a los que invierten, es verdad que las grandes corporaciones, las grandes empresas porcentualmente pagan de tipo efectivo menos que las pymes y ahí se podría ver exactamente cómo podrían colaborar, pero el gasto público no está para esto, nosotros deberíamos pensar en una España más competitiva, una España que invierta ni más de más y, que hagamos que la economía crezca, que nuestras empresas crezcan, no usar el gasto público como una forma de fomentar la economía, que es lo que pretenden estos señores. Estos señores, la verdad, nos van a llevar a una situación muy complicada y yo, hablabais de la España que reúnen el vídeo, yo estoy mucho más de acuerdo con buscar la sensatez uniendo a Ciudadanos, a Partido Popular y a Partidos Socialistas y hacer un programa, quiero decir, estable, que esté apoyado por 219 diputados, que no es poco para sacar a España adelante, garantizar así un futuro próspero para España y una situación económica adversa, en vez de abrazarnos al primero que pasaba por ahí a las 24 horas de las elecciones. A mí me parece una imprudencia espectacular la del señor Sánchez, sabe que no va a poder sacar absolutamente nada adelante y aquí realmente España pide a gritos que se junte Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista para dar un poquito de sensatez a lo que nos pueda venir en el día de mañana. Ana, ¿compartes ese temor a un gobierno social?